La verdad es que los artistas están en su casa. Quedemos en casa, no lo detras que tenemos, condenes colores que tenemos para salir de nuevo renovada y nos olviden que estamos en el casa, que la vida va mejor, no hay. Quédate en casa. Quédate. Cuidado, Nacional, la Radio Comunitar. Son sus canciones que me ocurrían de suerte cuando iba a grabar. Entonces iba con un cuadernito. Graciela Lini, tú, Eduardo Barone, Noches Argentinas. Lo veo anotador, porque está pintando. Se dejaba aquí. Aquí traemos un anotador y una transmisión. Se iba a dormir. Lunes a viernes, desde la 1.30. Se despertaba de noche. ¡Muy bien!